La Valle de Niánigas 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 Él es el que no lleva casco, el que va menos protegido, pero es más rápido. Y detrás lleva un pugio, que es un cuchillo. Es este cuchillo. Gírate. Muy bien. ¿Queréis ver el primer combate? ¿Estáis preparados? ¿Preparados? Por Júpiter y por los dioses, yo, Martín Aurelio, doy por empezada la fiesta del circo romano. ¡Que empiece! ¡Volver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se ha retirado! ¡Ha levantado más los dedos! ¡Ha ganado un retirado mío! ¡A ver! ¡A ver! ¡Un pulacho! ¡Yo os pregunto! El provocador, ¿creéis que ha luchado con dignidad y merece vivir? ¡O por el contrario! ¡Tiene que ir con el dios Plutón al cuargo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Gran cónsul Siril y Grili! Si quieres matarlo, lo matas y si no... ¡Este es volente! ¡Este es volente!